Estamos teniendo una reunión justamente con Protección Civil del Gobierno del Estado para establecer una estrategia que nos permita anticiparnos precisamente a las ondas gélidas que pueden llegar en este mes y en estos días. De hecho, nosotros ahorita estamos trabajando con unas brigadas de personas en un programa de empleo temporal donde estamos determinando los polígonos de pobreza que pueden estar sufriendo y que pueden estar cambiando. Se pueden mover dentro de la ciudad a lo mejor. Hoy tenemos un polígono de pobreza que otro puede ser diferente al que ahorita estamos hablando o puede haber crecido o se puede estar formando. Entonces estamos actualizando precisamente ese padrón para que en base a ello nosotros podamos entregar los apoyos correspondientes a esas personas. Yo creo que esto lo estaremos armando a partir de la próxima semana. en la cual estaremos haciendo unas visitas y de hecho nos gustaría invitarlos para que nos acompañaran a entregar apoyos, sobre todo cobijas, apoyos alimenticios y algunas otras cosas que ahorita ya se tienen dentro del momento social que permita aliviar un poquito la onda fría que puede llegar.